El tema del simbolismo en Lorca en relación con los colores era como un aspecto que sabíamos que era muy importante y la película es contrastada y queríamos eso, trasladar a imágenes los versos, ¿no? Que la gente entienda de una forma muy simple cuáles son los sentimientos esos que están más ocultos y más interiores en los personajes, ¿no? Es esa de Apocalipsis Now donde Malombrando aparece por primera vez en la película. Digamos que es el paradigma de cómo puede colaborar un director de fotografía y un actor y que un alzado de barbilla y una aparición de ojos sea mítico, ¿no? El negro es nuestro punto de partida, es nuestro lienzo. Igual que los pintores parten del blanco, nosotros casi partimos del negro, ¿no? Por eso para nosotros es tan importante que los negros sean densos, tengan profundidad. Una de las cosas que más nos preocupa es que la imagen que nosotros hemos creado en el set, ¿no?, llegue tal y como nosotros la diseñamos y concebimos, llega al espectador.